Así es, hemos realizado las inspecciones correspondientes a los diferentes mercados, al mercado municipal y al mercado en un sufructo, el mercado Noel Kempf Mercado, donde hemos podido verificar que ya el Ejecutivo Municipal ha tenido cierto avance con las intervenciones de estos mercados, están solicitando concesión también. Vamos a invitarlos a una audiencia pública para poder darle tratamiento y revisar el proyecto que ellos tienen para presentarlo. El mercado municipal, el Noel Kempf Mercado, tiene alrededor del 70% de puestos vacíos que no cuenta con comerciantes, por lo cual el Ejecutivo Municipal ha tenido el avance a lo que nos han informado de poder hacer esta intervención, han hecho relevamiento en las diferentes partes de la ciudad para poder hacer el traslado a los comerciantes a este mercado municipal. El dato correcto lo tiene el Ejecutivo Municipal, como comisión estamos en nuestra cuarta inspección de los mercados, pero ya el Ejecutivo Municipal les dará mayor detalle a los mercados que ya tienen intervenidos y los que han visitado. Dentro de la comisión tenemos programado para la semana entrante, tenemos dos inspecciones más de los mercados y luego vamos a estar en coordinación con el Ejecutivo Municipal, con diferentes audiencias públicas, también con los comerciantes.